Cacha Cacha, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Cacha Que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que ese dolor No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que ese dolor No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Cacha Cacha, tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso Oh... Ohhhh Y... 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 Gracias.